Están todos invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche, este bello programa sintoniza Cadena de Vida. Con nosotros se encuentra el pastor Wimelda Silva vía Skype desde Venezuela y el tema conversación ¿Qué dice la Biblia acerca de los huérfanos y las viudas? Sí, gracias mi hermana Elaine, un placer estar con ustedes. De verdad la invitación para todos el miércoles próximo a las 7 de la noche para hablar de esto. La Biblia es clara, no maltrates a las viudas ni a los huérfanos. De eso estaremos hablando, sintonizanos y estamos pendientes, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te esperamos aquí en OVM Radio y OVM TV. Bye bye.